muy buenas a todos chicos estamos haciendo un nuevo video para el canal y hoy vamos a jugar bendy and the ink machine o como le digo yo bendy la máquina de loca tinta y estamos y vamos a jugar el capítulo 4 han actualizado acá acá también y acá también pero sólo vamos a dejar el capítulo 4 bueno me descargaré un corte capítulo 4 maravillas colosales como todos saben en el capítulo 3 alex angel se ha arrestado a boris secuestrado digo y nuestro objetivo es salvarlo se me va un poco laje estoy grabando bueno hay que ver a ver donde estamos el piso ese bueno si nos hemos caído y el ascensor se había roto bueno voy a ir a los archivos mira acá hay algo bueno creo que está por acá o el otro lado creo no sé o un verde de cartón bueno que saca man no se lo quise lo hacemos pero que es listo bueno aquí le importa aquí yo encontré la maravilla bueno vamos vamos a ponerla y esto donde estamos qué pasó qué hermoso quiero que siguen escuchando la música bueno ya acabo bueno ahora estamos como en una especie de biblioteca una puerta privada y cómo hacemos para abrir esta puerta o este libro como ah bueno así funciona hay que encontrar otra parte de libros a ver dónde hay libros o miren acá hay uno miren acá hay otro ah qué pasó qué pasó qué está pasando ah qué está pasando lo malo what y eso que fue me parece como una era una al insumación así se dice las personas que no se pronuncian bien es que soy un niño y aún no puedo pronunciar bueno tengo que ver dónde hay nos faltan dos libros creo a ver voy a entrar a la parte esta a ver si acá hay más libros no sé si hay libros además me he traumado con el bueno acá hay un me he traumado con el con la alineación pero bueno a ver si hay un si encontramos el último libro aquí no está no no lo veo dónde podría estar ah ya aquí está bueno ahora parece que se abrió se abre entra a la oscuridad o dice otra cosa no siento si no se pronunciar bien el inglés pero bueno ya sigamos hay un vener y cartón hay roto y esto es parte what esto está más bonita podemos cambiarle eehh eehh una de estas no que me gusta un huesito me gustaría pero no no me voy a dejar ahí no me voy a dejar ahí oh mira la palanca bueno falta eso a ver dónde hay me voy a ir por acá bueno esta palanca voy a girar la manurela voy a girar la manurela la manurela con la espina no un huesito no se para qué si me trae esto ahí le voy a ver comas Bueno Parece que acá lo podemos poner A ver Se sale Se sale Oh, bueno esto Lo puedo agarrar Lo puedo poner acá Ahora parece que sí Ahora que está viniendo a nosotros Ah, un carrito, va demasiado lento Bueno, aquí está Bueno Vamos a subirlo Por lo menos Va un poco lento esta cosita Lo siento si me va un poco lento Es porque estoy grabando Lo digo por una vez Oh, ¿qué pasó? Voy a quitarle aquí Bueno Sigamos Bueno, vamos a abrir esta puerta Esto me recuerda ¿What? Este vacío es el del trailer Del capítulo 4 Bueno, sigamos ¡Ah! ¿Y esto? ¿Me quieres? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no ¿Cuál es eso? ¿No vieron ahí algo? Parecía como la máquina de pinta O algo así Bueno, sigamos Me está hablando Alisangel Bueno, sí A tu amigable Lobo ¿Qué quieres hacerle? Dime qué quieres No, no, eso no va a pasar Bueno, veamos lo que hay acá ¿Y ese hombre? ¿Y ese hombre? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Quiere volver a casa ¿Dónde vamos a ir? Pobrecito Bueno, no nos queda otra forma Que ir por acá Ya no he tenido la puerta Bueno, vamos Pero ¿Qué? ¿Qué es esto? Hay muchos Hombre de tinta Y también En la casa Bueno, sigamos ¿Qué? Un conducto Bueno Tampoco nos se ve tan oscuro Bueno, sigamos normalmente Bueno, estamos yendo a eso ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Bendy! No me hagas daño Please No ¿Bendy? Ay, me asustó Me asusté Bueno, vamos por este camino Creo que es por acá Corre más rápido Pues, ¿dónde está la salida? Bueno, chicos Ahí vemos La salida del conducto Bueno, vamos Vamos Bueno, chicos Vamos a dejarlo acá Es que este video Debe ser así Porque el bandicam No va a durar Porque el programa que grabo No va a durar demasiado tiempo Para grabar Solo dura hasta 10 minutos Bueno Espero que os haya gustado el video Si es así Dale like Suscribiros Y nos vemos En la segunda parte De Bendy and the Ink Machine Capítulo 4 Parte 2 Adiós